El día 30 de junio, dentro de los cuatro sublimas que presentó la Unión Cívica Radical, cayó, no es mi sublima, digamos, la responsabilidad como concejal electo. Y resulta ser que ayer, cuando fuimos a asumir, la Comisión de Poderes determinó que vi esa incompatibilidad. Acá lo que ayer lo extraño es que yo fui de electo en junio y en el 2009, cuando vano por primera de la banca, yo asumí sin ningún tipo de inconveniente. Cuatro años después, y sin cambiar mi situación laboral, resulta ser que se encuentra mi supuesta incompatibilidad. ¿Cuál es esa supuesta incompatibilidad? Yo pertenezco al plantel de Canal 12. Hace 31 años que trabajo aquí en la repetidora de Canal 12, el propio Azul. Actualmente soy el jefe de equipo. Y, bueno, pertenezco al plantel técnico de la empresa. Y nuestra Carta Orgánica, en uno de sus artículos, que la incompatibilidad es que no puede ser empleado del Estado, excepto técnicos, docentes y profesionales. Y, bueno, yo me encuadro dentro del personal físico. Y, bueno, acá se produjo un fenómeno, porque los otros dos concejales que han asumido el caso del señor Hugo Sartori, en el empresario administrativo de EMSA, y, a la vez, la Carta Orgánica dice en unos artículos que una persona que presta servicio al municipio tampoco puede ser concejado. Claro. Es decir, él no es muy técnico y asumió, y encima de eso es una persona que trabaja en una empresa que presta servicio al municipio y que está prohibido en uno de los artículos de la Carta Orgánica. Claro. Tendría que ser inhabilitado. Y, con respecto a Albrecht, con respecto a la doctora, él renunció a la dirección del hospital, pero él es personal full time de salud pública y también asumió ser de un tipo de inconvenientes. Pero esto, más allá de lo que haya ocurrido ayer, eso tiene una historia, tiene un sinnúmero de desencuentros que yo tengo con el actual intendente municipal, que, bueno, nosotros hemos sido críticos y hemos permanentemente dado al vocacer a la comunidad la desproligidad de este gobierno municipal y, obviamente, que a nadie le gusta que le digan las cosas, y menos la verdad. Es decir, acá hubo una directiva expresa de él para que los que conformaron la Comisión de Poderes, que son dos concejales que pertenecen al suplema de él y una concejal de la renovación, determinaron categóricamente que no puedo, por mí, supuestamente incompatibilidad, no puedo asumir el cargo de concejal. Es una cuestión caprichosa porque me parece a mí que si los otros dos que también tienen tal o más incompatibilidad que la mía, han asumido y, bueno, ni me hayan dejado, digamos, singular como concejal. Bueno, nosotros vamos a hacer el planteo ante la justicia porque existe jurisprudencia. Yo en el domingo le asumí, como te dije recién, con la misma situación laboral que tengo actualmente. Y en aquella oportunidad no van a encontrar ningún tipo de incompatibilidades. Y a partir de mi actuación dentro del Consejo de Liberantes y todas estas cuestiones que hemos tenido, yo he tenido, inclusive, trascendencia nacional, ya que en el programa ese de final nacional en Canal 13 habíamos también denunciado en algún momento que se quería o se pretendía construir un faro delito de las tres fronteras frente al hotel de la familia del gobernador y diciendo que hay muchísimas necesidades básicas en nuestra comunidad, como ser la falta de agua potable, el cloaca, en la normalización de las redes eléctricas en los barrios y hablar de la planificación. Es decir, todas estas denuncias valieron seguramente para que se analicen y continuan al momento del jurado. Claro. Es decir, acá hay un Iguazú donde se le ha provisto de todo, con el caso de las 60 hectáreas, donde tiene todos los tipos de servicios garantizados y tenemos nuestro Iguazú totalmente abandonado, con la suerte y en la buena de Dios. Gracias por ver el video.